¡Suscríbete! 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 ¡Un, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz que seamos! ¡A ti, así, aquí! ¡Cumpleaños, Agustito! ¡Que los cumpla feliz! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Vaya a partir! ¡Hay que abrirte otro botón después! ¡Sirvanle, chiquillas! ¡Rafa, siéntese ahí! ¡Termala! ¡Sirva! ¿Ya le vas a un tiquito? ¡Yo quiero coquita! ¡Permiso! ¡Yo quiero coquita! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡No me gasto! ¡No me gasto! ¡No, es que Feliz! ¡Permiso, Feliz! ¡Termin! ¡Auuh! ¡Cumpleaños, Feliz! ¡Mieres, Añanecitos! ¡Sí, Añanecitos! ¡Sí, añanecitos! ¡Auuh! ¡Gracias!